El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha presidido este miércoles en la inauguración de la Feria Reisen de Hamburgo en Alemania distintos encuentros con una veintena de periodistas especializados en viajes y una docena de turoperadores que trabajan especialmente el turismo cultural y de interior de España en el mercado alemán con el objetivo de promocionar las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Nieto ha destacado la importancia de este encuentro especialmente para Córdoba como lugar y destino de interior porque la ciudad es Patrimonio de la Humanidad que más visitas ha recibido en los últimos años, especialmente en 2014 cuando se han obtenido cifras históricas para la ciudad. La Feria Reisen de Hamburgo es la feria de la industria turística más importante del norte de Alemania y se celebra entre el 4 y el 8 de febrero. La feria se celebra anualmente en Hamburgo y se considera una de las mejores ferias dirigidas al público en general. En ella se dan cita a más de 900 expositores de todo el mundo que ofrecen sus productos y destinos. El grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España estará presente en la feria con un mostrador propio dentro del pabellón de Tour España.